Así que nos marchamos directamente hacia esta céntrica zona de Madrid para conocer la última hora. Víctor Casas, cuéntanos. Buenas tardes, Nazaret. A esta hora lo que sabemos es que se habría producido una explosión en el número 98 de la calle Toledo. Sería un edificio que, como bien has dicho, pertenece a la iglesia de La Paloma y al menos cuatro plantas del mismo se habrían visto afectadas. Todo apunta que se ha tratado de una explosión de gas cuando se estaba revisando la instalación del edificio. Según ha confirmado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, al menos hay dos personas que habrían fallecido a causa de esta explosión. Además, seis heridos leves, uno moderado y uno grave que ha sido trasladado al Hospital de la Paz. El Obispado de Madrid confirma que en las plantas donde se ha producido la explosión vivían varios sacerdotes. Hay uno que dicen que sigue atrapado en los escombros de la quinta planta y otro desaparecido y otros dos heridos. El SAMU ya estaría atendiendo a todos estos heridos y la policía pide que no se acerque nadie a la zona porque todos los vehículos o cualquier ciudadano que se pueda acercar hasta aquí podría dificultar las tareas de rescate. Estamos aquí ahora mismo con un vecino de la zona. Él se llama John. Nos ha dicho que ha vivido la explosión. Cuéntanos, John, ¿qué ha sucedido? A ver, la cosa es que nosotros estábamos haciendo la comida y de repente notamos como una fuerte explosión bastante gorda que en un principio pensábamos que a lo mejor iba a ser el mueble de un vecino o lo que sea, pero fue tan grande diciendo que esto no puede ser normal. Me asomé por lo que es por la ventana y empecé a ver como mucho, 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 mucho humo. Y nada, la verdad que estábamos un poquito nerviosos porque yo pensaba que una bomba de butano o de gas no puede hacer esto. Lo que sí se está mirando es que a ver si van a ser los conductos del gas de todo el edificio. ¿La policía de los vecinos de la zona os ha dicho algo? ¿Que no os acerquéis por aquí o algo? Que no nos acerquemos, como nosotros fuimos uno de los primeros que grabamos lo que sea el vídeo y todo esto, bajamos rápidamente para ver cómo estaba la situación. Pero luego ya prácticamente lo que son las autoridades y todo nos echaron para atrás y nadie quiso decir nada. Y es una zona que hay una residencia aquí al lado, la iglesia, ¿no? Efectivamente, está en la iglesia de La Paloma, justamente detrás hay un colegio, pero que justamente hoy no se había abierto lo que son las jaulas porque estaba lleno de nieve y no había nadie dentro. Lo que sí es que el edificio estaba pegado a una residencia de Anciano que creo que ya lo han evacuado a todos. ¿Y vuestros domicilios están cercanos? ¿Ningún daño por la explosión? Ningún daño. Lo que sí fue que el edificio tembló y lo que son los cristales sí que se movieron. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a escuchar este tipo de ruido, de explosión, y sí que me impactó mucho. Vale, pues muchas gracias, John. Pues aquí está la situación hasta ahora en la puerta de Toledo, de aquí, de la capital. Víctor, una última pregunta. Nos confirmabas que de momento, según fuentes policiales, habría dos personas que han fallecido y varios heridos, ¿verdad? Sí, exacto. El Twitter de Emergencias de Madrid confirma hace apenas unos 10 minutos que dos personas habrían fallecido en esta explosión. Además, habría seis heridos leves, uno moderado y uno grave, que habría sido trasladado al Hospital de la Paz. Nos marchamos hasta allí en estos momentos. Última hora, Víctor Casas. Buenas tardes, Nazaret. Por aquí la situación sigue siendo muy complicada. De hecho, hasta hace unos minutos seguían saliendo llamas de la primera planta y ahora estamos viendo cómo están saliendo llamas de la planta baja del edificio. La policía, de hecho, nos ha alejado más hasta la misma glorieta de la puerta de Toledo para que no suframos ningún peligro. Por aquí ya está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Como bien decías, el alcalde ha confirmado que hay dos fallecidos y al menos una decena de heridos. En cuanto a los fallecidos, sería una mujer de 85 años y un varón también que habría fallecido, pero de él se desconoce su edad. En cuanto a otros heridos, se conocen más datos, como un varón de 26 años que está grave y que ha sido trasladado al Hospital de la Paz y otro varón de 53 años con un traumatismo cranoencefálico que ha sido trasladado al Hospital Ramón y Cajal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también está siguiendo con mucha preocupación esta explosión en pleno centro de Madrid y ha transmitido a través de las redes sociales que acaba de hablar con el alcalde José Luis Martínez Almeida para expresarle su apoyo y su solidaridad y transmite su pesar y su cariño a los familiares de las personas que han fallecido aquí. Como bien decías, la explosión se ha producido al lado de una residencia y los 56 mayores de esta residencia han sido evacuados. El edificio donde se ha registrado la explosión pertenece a la iglesia de la Virgen de la Paloma que queda detrás. Tiene despachos, un centro de acogida de cáritas y tres viviendas para sacerdotes. Como seguimos diciendo aquí, la situación sigue siendo muy complicada y ante cualquier novedad os volveremos a pedir paso. Gracias Víctor. ¿Qué podría ser el origen de esta explosión? A ello hay que añadir además más de una docena de heridos. En este momento, unidades caninas de la Policía Nacional buscan supervivientes entre los escombros y los bomberos han evacuado varios edificios de la zona por precaución.